Buenos días hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a este su canal bajo el manto de María Santísima. Vamos a rezar las laudes correspondiente a este martes quinto de Pascua. Este día el Señor nos hace hincapié de lo importante que es tener paz en nuestras vidas. Cuando el Señor nos dice, le dejo la paz, le estoy mi paz, no se la doy como la dan los que son del mundo, no se angustien ni tengan miedo. Nos invita a estar seguros y en paz, basado en la confianza depositada en Él. Con su paz podemos afrontar sin miedo los retos de cada día. Con su paz podemos vivir sin angustias, confiado en la providencia del Señor, alabarlo y reconocerlo de modo que todos puedan creer en esa alabanza porque reflejamos verdadera paz interior. Recuerden hermanos, que la paz no es la ausencia de problema. La paz es la tranquilidad y la serenidad en medio de las tribulaciones, de las dificultades de la vida, porque está cimentada en la confianza de Jesucristo resucitado. Vamos a invocar al Espíritu Santo de Dios para que cada día refuerce nuestra confianza en nuestro Dios. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven a este lugar, apodérate de nuestra vida, llena con tu luz la zona de tiniebla, fuente de agua viva, infunde en nuestras almas la paz, la serenidad, la confianza que debemos de tener para enfrentar la vida. Señor, llévate de nosotros todo temor, todo miedo, que no viene de ti, y en su lugar, danos la gracia de la paz, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94 Invitación a la alabanza divina Verdaderamente has resucitado el Señor. Aleluya. Vení, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracia, aclamándolo con cantos. Verdaderamente has resucitado el Señor. Aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Verdaderamente has resucitado el Señor. Aleluya. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Verdaderamente has resucitado el Señor. Aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribad, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Verdaderamente has resucitado el Señor. Aleluya. 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 Renace la vida. Y a la muerte. Aleluya. Salmo 23. Salmo 23. Entrada solemne de Dios en su templo. Aleluya. El que bajó. El que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos. Aleluya. Del Señor es la tierra y cuánto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. Dios. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro de corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dintiles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, héroe de la guerra. Portones, alzad los dintiles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que bajó, es el mismo que subió por encima de todos los cielos. Aleluya. ¡Bendito sea Dios, que vive eternamente! Y cuyo reino dura por los siglos, Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Darle gracia, Israelista, ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamá allí su grandeza, ensanzadlo ante todos los vivientes, que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo, y os congregará de entre las naciones, por donde estáis dispersados. Si volvéis a Él de todo corazón, y con toda el alma, siendo sinceros con Él, Él volverá a vosotros, y nos ocultará su rostro. Veréis lo que hará con nosotros, le daréis gracia a boca llena, bendeciréis al Señor de la justicia, y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo les doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertíos, pecadores, obrad rectamente en su presencia, quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del cielo, y me alegraré de su grandeza, que todos alaben al Señor, y le den gracias en Jerusalén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Enzarzad al Rey del cielo, y alegraos de su grandeza. Aleluya. Salmo 32 ¡Himno al poder y a la providencia de Dios! La misericordia del Señor llena la tierra. Aleluya. Aclamad justo al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracia al Señor con la citara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañándolo los víctores con bordones. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas. Mete en un depósito el océano. Tema al Señor la tierra entera. Tiemblen ante Él los habitantes del orbe, porque Él lo dijo, y existió. Él lo mandó, y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones. Frustras los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsites por siempre. Los proyectos de su corazón, de edad en edad. Dichosa la nación, cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo. Se fija en todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. No vence el rey por su gran ejército. No escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada valen sus caballos para la victoria. Ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles. En los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como los esperamos de ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La misericordia del Señor llena la tierra. Aleluya. Lectura breve Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que lo habían acompañado de Galilea a Jerusalén. Y ellos son ahora su testigo ante el pueblo. Nosotros os anunciamos que la promesa que Dios hizo a nuestros padres, nos la ha cumplido a los hijos resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo II. Tú eres mi Hijo. Yo te he engendrado hoy. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. 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 El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. Canto evangélico. La paz os dejo. Aleluya. Mi paz os doy. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para que concedernos que, libres de temor, arrancados de las manos de los enemigos, les silbamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La paz os dejo. Aleluya. Mi paz os doy. Aleluya. Preces Alabemos a Cristo, que con su poder reconstruyó el templo destruido de su cuerpo, y supliquesmole. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Oh Cristo Salvador, que en tu resurrección anunciaste la alegría a las mujeres y a los apóstoles, y salvaste al universo entero. Conviértenos en testigo del Dios viviente. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú, que has prometido la resurrección universal, y has anunciado una vida nueva, haz de nosotros, mensajero del evangelio de la vida. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú, que te apareciste repetidas veces a los apóstoles, y le comunicaste el Espíritu Santo, renuévanos por el Espíritu Defensor. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú, que prometiste estar con tus discípulos hasta el final del mundo entero, quédate hoy con nosotros. Y sé siempre, nuestro compañero, concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Señor, en esta mañana, también te voy a presentar a la comunidad bajo el manto de María Santísima, para que cada día tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría para seguir la misión que nos encomendaste, que es llevar tu palabra. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Te presento la Fundación Fudecami, para que bendiga a sus integrantes y a cada proyecto que emprendan a favor del más necesitado. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Señor, te presento a todos los enfermos, en especial a todos aquellos que están enfrentando enfermedades catastróficas y de depresión, para que tú les sanes con el poder de tu amor, según tu voluntad. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Señor, también te presento a todas las familias del país y del mundo entero, para que los alimente y le permita seguir creciendo en el amor y en los buenos valores. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. También te presento en esta mañana todas las oraciones que están siendo expuestas en nuestro chat, para que sean acogidas, escuchadas y respondidas, según tu santísima voluntad. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Te presento también todas aquellas peticiones que se encuentran guardadas en nuestro corazón. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Y como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, tú que la resurrección de Jesucristo nos ha engendrado de nuevo para que renaciéramos a una vida eterna. Fortifica la fe de tu pueblo y afianza su esperanza a fin de que nunca dudemos que llegará a realizarse lo que nos tiene prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta oración. Que la unción del Espíritu Santo nos mueva a vivir en la paz de Jesús. Recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana. Virgen María Santísima Virgen María Santísima